¿La crematoria de la comisión? Sí, no se les había dicho desde cuando, porque no más que no eran los tiempos, ahorita ya llegaron casi los tiempos, entonces sí me quieren allá en la Cuauhtémoc, ¿no? Este mes sería cuando podría pedir licencia, ¿no? Sí, sí. Como te digo, vamos a esperarnos, vamos a ver qué es lo que comenta Mario Delgado, y si es así, pues esperarnos a tomar la decisión de poder pedir licencia. No, 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 ¿qué me voy a achicar? No me achicaba con los alemanes, ni con los italianos, menos con los aspirantes.